Pincho, bueno, finalizó la final del Tess en Toai. Un resumen de lo que fue este domingo para vos. Complicado, complicado, lejos de tener un auto competitivo. Nunca dimos la tecla con el auto, así que me voy preocupado porque un auto que funcionaba bien y terminó funcionando mal. Así que, a trabajar. Bien, puesto 10 en la Copa de Oro. Bueno, qué sensaciones te dejan, ¿no? Porque prácticamente, lamentablemente, en San Juan no se va a poder luchar por el título que uno tanto desea, ¿no? Sí, llevo sin chances desde el 2017 que llegaba siempre, así sea con chances matemáticas en una categoría o en la otra que competí. Y bueno, este año, la primera vez después de seis años. Así que, bueno, no es la misma motivación. Pero bueno, vamos a tratar de despedir con una muy buena carrera en la última. ¿Lo alejó? Sí, sí, obviamente, porque uno siempre, por lo menos en el caso nuestro, trabajamos todo el año para pelear un campeonato. Y bueno, no tuvimos el nivel para estar a la altura, ¿no? ¿Y qué ha faltado para pelear? ¿Trabajo? Trabajo. Trabajo. Uno siempre tiene que entender que con trabajo puede estar arriba. Y bueno, se hizo el trabajo, pero no el que deberíamos. Así que, así de trabajando.